Música Venimos con una temática en los últimos consejos deliberantes estamos tratando que nos preocupa mucho el parque automotor tanto el vial como el de servicios urbanos nosotros en el consejo anterior habíamos presentado un proyecto sobre cómo estaba el parque vial el de la maquinaria que arregla los caminos que fuimos un día y nos encontramos que estaban todas las máquinas en el corralón eso nos sorprendió que estuvieran todos, que no estuvieran trabajando nosotros fuimos un viernes y el lunes tuvimos la suerte que las máquinas algunas salieron así que bueno, un fin de semana frenético que las pusieron a arreglar pero bueno, notábamos que el parque vial automotor es muy viejo y se rompe cada día nosotros estuvimos charlando ahí con los chicos que están en los talleres y nos explicaban que hay máquinas que son viejas pero bueno, ahí estamos viendo que en este último tiempo han empezado a aparecer un poco las máquinas sobre todo en los caminos troncales los caminos vecinales no las estamos viendo pero bueno, de a poco entendemos que necesitamos que por lo menos en estos días que empiezan a salir los camiones por lo menos que ya no pedimos que estén arreglados por lo menos que no tengan pozos porque para el camión es un problema el pozo entonces entendemos que tapando los pozos empezamos a generar por lo menos la transitabilidad el camionero y el cosechero está un poco acostumbrado a que los caminos estén bastante en mal estado ¿saben cuántas motos niveladoras hay en funcionamiento actualmente? y nosotros calculamos que más de 7, 8 no hay nosotros encontramos 11 pero nosotros vimos que algunas son del arreglo ahí va a terminar, va a seguir siendo nos cuesta mucho conseguir información oficial nosotros hemos presentado pedido informe y la verdad que no lo hemos obtenido el año pasado presentamos uno que está en comisión y ahora volvimos a presentar otro y de hecho nosotros lo manejamos con lo que el intendente le contó a la rural que después lo hizo público y la verdad que la información es escasa no tiene, lo que si no encontramos que ahora tenemos otro técnico más en funciones que le pedimos explicaciones tampoco fue un chico nuevo que han contratado y bueno, dieron de baja el plan director de camino y ahora crearon un plan de mantenimiento que quisimos ver el contenido ¿Cuál es la función? no, no sé por eso preguntamos y no fue respondida la verdad que nosotros creemos que el área vial está bien cubierta no hace falta más no hace falta más personal técnico por ahí sí le hace falta personal para manejar las máquinas pero también es cierto que si no andan nosotros entendemos que con el actual jefe de camino y con los maquinistas que hay encima uno los conoce de charlar un rato cuando para ahí en el campo están preparados y saben de qué se trata yo siempre digo la actividad que ellos hicieron durante el 2016, 2017 en las inundaciones están capacitados para hacer este tipo de obras sobre todo mantenimiento acá hoy en día el municipio de Reglaje no tiene pensado reconstruir camino así que no necesitas tanto técnico para mantener solamente el día que hablemos de reconstrucción vamos a tener que hablar de otra cosa ¿y por qué piensan que se da esta situación con las máquinas? ¿qué falta de insumos? ¿falta de repuesto? ¿falta de dinero? no, es falta de decisión política de hace años que viene nosotros en algún momento por lo menos vimos una decisión de querer ordenar los caminos de hecho nosotros creíamos que en el 2020 cuando se hizo el plan director de camino había una decisión política de arreglar los caminos pero en realidad fue un un trabajo para calmar las aguas no vimos respuesta y de hecho nosotros siempre dijimos dejamos pasar la oportunidad de que tenía la municipalidad de arriba nosotros siempre y de hecho hemos consultado el mejor técnico que tenía el ingeniero civil Charete es muy renombrado en la provincia es un funcionario de la prima ahora no está más y siempre decíamos lo mismo Javier Charete está capacitado para las tareas que hay que hacer tanto hídricas como viales pero nunca nunca se le dieron la herramienta de hecho uno habla con cualquier productor agropecuario y te dice que los caminos están malos independientemente o no de su ideología y aparte esto no es una cuestión de que nosotros necesitamos que los caminos estén bien obviamente que uno por ahí por su origen privilegia la producción pero nosotros tenemos los pueblos como San Sinena y Rubel que se llega únicamente por camino de tierra y ni hablar en épocas de inundaciones San Sinena es el ejemplo más bravo que tenemos tiene una sola salida cuando viene el agua entonces nosotros necesitamos consolidar sobre todo las dos localidades porque San Sinena Rubel por ejemplo la interconexión que tiene con las demás localidades podemos hablar de Gonzalo Moreno o Agustoni que lo ve más cerca o Fortino Lavarría es por vía por tierra entonces hay que tener una consideración especial nosotros hemos estado trabajando mucho en esos temas esperemos que ahora salga el enripiado que iría de Rubel a Badano pero bueno nosotros consideramos que eso es poco tiene que ser enripiado es un avance sí pero nosotros no alcanza no alcanza nosotros necesitamos que sea hasta Rubel ahí nosotros estamos trabajando estamos pidiendo por alguna cosa más ahí lo estamos trabajando y bueno obviamente que necesitamos el camino después la otra prioridad nuestra es el camino a Sanzinia y con las máquinas que hacemos hay que arreglarla hay que ponerle plata y se van a arreglar porque de hecho son máquinas esto no son máquinas que uno podría decir nos podríamos atajar las importaciones estas son máquinas viejas son máquinas que los repuestos están acá y se arreglan nada más poniendo plata todo se arregla de hecho nos pasa a nosotros con nuestro auto de última nos dice mirá el repuesto este vale tanto y bueno hay que pagarlo porque de hecho los productores del partido reales aportan en tasa de camino y guía mil millones de pesos merecen un trato el mismo trato que tienen todos los ciudadanos y que se les cumpla porque nosotros lo notamos las barrenderas acá andan siempre las máquinas en los caminos no andan siempre por lo menos que sea el mismo trato que como nosotros vemos una barrendera en el frente de nuestra casa el productor ve a la máquina trabajando que eso es lo que menos ve una cosa amarilla es una máquina trabajando Peti y por qué estuvieron tanto tiempo discutiendo por la compra de un camión bueno y otra de las paradojas que nos está pensando nosotros somos muy críticos del estado del parque automotor urbano nosotros estamos viendo los camiones la verdad muy viejo muy desecho lo que más nos preocupa es la medida de seguridad para el operario para el empleado municipal que va arriba la verdad que camiones muy viejos camiones 1970 1980 1990 y algunos pocos del año 2000 yo por las patentes que les sacaba 2001 porque son patente L así que deben ser patente 2011 2012 no se ven patentes después para acá la verdad que eso nos está preocupando bastante la mayoría de los chicos vos te das cuenta que van a agarrar el volante hay un camión rojo y verde que tiene un coso que la verdad que es lamentable y a todos como Mercedes la verdad que los muchachos hay que sacarse sombrero como lo manejan esos camiones el año pasado nosotros pusimos esta discusión que el municipio había comprado dos camionetas para las delegaciones tanto de Rubén como de San Sinén usadas la verdad que nosotros entendemos que no comprar una camioneta usada el municipio no puede estar y sobre todo cuando son para delegaciones porque transitan camino de tierra esas camionetas ya no están en garantía es probable que se rompa algo este tipo de camionetas como hay una que es una Maroc cada 60.000 kilómetros hay que cambiar en la correa de distribución son cifras exorbitantes entonces si vos lo tenés por garantía y se rompe una cosa pero ya si se rompe ahora ni bien la compraste ¿qué hace? que es probable que se rompa o que haya que cambiarla entonces tiene todos esos gastos innecesarios que van generando que al final a la larga el tema ¿cuánto valen hoy cuatro ruedas? todo eso creo que los técnicos lo tienen que evaluar cuando va a hacer una compra y de hecho el municipio no puede estar comprando cosas usadas porque tiene un presupuesto multimillonario y nosotros creemos que tenga que comprar y después el colmo fue lo de anoche que llevamos a la sesión la verdad que yo lo dije en un momento de la sesión a los cuatro concejales del frente de todos nos dio vergüenza que Rivadavia votemos para comprar un camión 1999 la verdad que es no entender no es lo que nosotros creemos Rivadavia no puede darse el lujo de comprar un camión 1999 esté en el estado que esté estoy seguro que por más que me lo discuten en el camión está en mal estado porque son 23 años un camión que debe estar andado recontra andado debe ser un camión de cereal y calculamos nosotros la verdad que nos da mucha pena porque no es lo que venimos estoy seguro que los concejales de Rivadavia primero no quieren matar esas cosas porque es sentido común o de última con esa plata arregla lo que tenés porque no va a mejorar el parque comprando un camión así que nosotros hoy en día estamos muy preocupados nosotros creemos que Rivadavia primero tiene serio problema de financiamiento nosotros venimos diciendo del 2019 a la fecha y creo que con cada acto que pasa se nos da nos vamos dando cuenta que esto es verdad porque nosotros el año pasado el año pasado también Rivadavia compró un camión usado uno que dice Bernardo Larrudé no es de Bernardo Larrudé es de la municipalidad de Rivadavia compró el año pasado un camión tipo atmosférico es viejísimo normalmente está parado allá en el en el spa también es un camión un 1112 o un 1114 es un camión muy viejo muy viejo y esa es la temática nosotros nos estamos quedando con el mismo parque automotor que teníamos en el 1999 yo ayer en un momento dije bueno estamos comprando camiones marca truco el próximo gobierno sea Javier o sea otro va a heredar en 6 meses todos los camiones viejos otra vez esto no es la dinámica que nosotros si venimos a la política es para mejorar lo que tenemos hay que tener cuidado con los camiones que andan sus puertas de atrás que andan sin sus puertas de atrás porque van tan llenos que he visto que se caen cosas grandes exacto aparte el operario la verdad que el empleado cumple su tarea junta la basura la verdad que impecable pero nosotros le tenemos que dar hoy en el año 2020 estamos hablando del año 2023 le tenemos que dar la reglamenta de confianza porque Dios no lo permita pero uno tiene que advertir de que en algún momento va a haber un accidente de hecho es más probable que pase un accidente es probable o que un nada nosotros tienen que tener no tienen ya ni la rampa debajo para que el operario se pueda subir es todo tirar para arriba nosotros eso lo vemos como trabaja hoy el operario de hecho el otro día un vecino mandó una foto de una camioneta llevando un camión de tiro ahí por la por la calle Lavalle si normalmente al revés el camión lleva la camioneta de tiro bueno para los automóviles de la de la municipalidad es al revés de hecho hay una nosotros también pedimos un pedido informe en enero una cangú que se le sale cada tres meses una rueda con gente adentro de la cangú nosotros vemos que toda esta situación si se le sale una rueda cada tres meses es literal lo tomamos como algo racional y no es racional eso nos está preocupando si si uno puede entender que por ahí pasaba bueno esta vez compramos un camión pero lo que pasa es que nosotros tenemos todo viejo y si a lo que tenemos viejo le vamos otra cosa vieja claramente Rivadavia hoy nosotros a mí en algún momento el intendente nos habla del Rivadavia 2030 está bueno pensar el de Rivadavia 2030 pero no estamos haciendo nada para llegar al 2030 de la manera que tendríamos que llegar yo miraba el otro día estamos festejamos un enripiado en el año 2023 festejamos un enripiado no de la manera que vamos a crecer hoy en día es con asfalto aparte el camión que compramos es para poner un regador yo entiendo que hay que regar las calles pero hay que regarla porque no hacemos asfalto nosotros necesitamos el asfalto menos mal que el año pasado vino la provincia y nos asfaltó el posguía pero nosotros tenemos que tener una política presupuestaria en la cual se vayan generando calles de asfalto ¿por qué? porque estamos en el año 2023 nosotros podemos pedir el enripiado como si tuviéramos en 1950 porque todos los gobiernos hicieron asfalto de hecho este gobierno en sus inicios tenía una máquina de hacer frío que hacía asfalto de hecho la mayoría de las calles del barrio norte todo lo que es de la escuela 6 para lo que vendría a ser ahora el local de la cooperativa todas esas calles se hicieron con asfalto en frío con una máquina que compró la municipalidad de Río Davia y que los operarios la manejaban y quedaba hermoso ¿y ahora? ¿dónde está la máquina? bueno, no sirve más todo eso ¿por qué? porque no se invierte porque eso hay que cuidarlo nosotros y hoy en día en vez de hacer asfalto en frío volvimos al enripiado o sea que retrocedimos entonces cuando nosotros queremos hablar de un Río Davia 2030 bueno, primero démosle las condiciones para llegar a un 2030 en el cual estemos pensando ya en otro tipo de Río Davia mientras tanto no tenemos la mayoría de los barrios se generan sin luz las calles sin asfalto el barrio el nuevo barrio el de la quinta tiene vereda de 50 centímetros y una columna tiene 30 creo que eso eso es falta de planificación y vuelvo a repetir creo que es una cuestión del intendente porque los funcionarios están aptos yo creo que lo voy a correr y tengo muchas críticas pero a mí me parece que el intendente tiene que entender muchachos nosotros tenemos una vereda para que la gente camine no para que únicamente quede la luz porque la verdad que nos hemos quedado nosotros estas cosas no nos preocupan y creo que lo que está pasando en los últimos tiempos lo resume esta compra de este camión la verdad que nos preocupa este tipo de actividad que está pasando Petit entre otros temas que estuvieron tocando también estuvo la la eximisión para jubilados y pensionados del distrito que fue votado por unanimidad esto si, si la mayoría de los temas fue votado todo por unanimidad no, no, pero las cuestiones las cuales nosotros en eso somos muy muy amplios y de hecho este municipio va a encontrar en cada planteo serio el acompañamiento de hecho nosotros creo que este es un planteo serio y nosotros acompañamos el planteo de Fortino Lavarría para que el cajero del Banco Provincia tenga plata las cosas de sentido común se acompañan y de hecho también se gestionan de parte nuestra para nosotros un dato menor que Fortino Lavarría se quede sin plata en el año 2030 el cajero no el Banco Provincia tendrá que generar una política en la cual el cajero tenga todos los días pero eso no significa ahí está por ahí el tema de las de las obviamente y nosotros que necesitamos si el municipio da un aumento claro que el jubilado lo compre al otro día eso es lo que nosotros le exigimos a los nuestros las mismas cosas que le exigimos a ellos porque nosotros tenemos que mejorar las ruedas que tenemos y nosotros entendíamos que comprar un camión es una locura porque genera muchos riesgos no nos parece ni coherente ni razonable uno de los puntos fue declarando de utilidad pública la obra de construcción de las líneas de electricidad ahí bueno volvemos a lo mismo recién hoy en día estamos queriéndole poner electricidad a un barrio que ya hoy tiene alguna familia viviendo que todos los albañiles están trabajando con grupos de electrógenos nosotros ahí hicimos una cotación la verdad que es una obra son 128 mil pesos que va a tener que poner cada vecino y la verdad que es plata hoy en día para todo hoy el vecino que está ahí está construyendo está bancando el grupo electrógeno está pagando seguramente la cuota de crédito hoy en día hoy tenés un montón de situaciones que vos no la podés permitir hoy nosotros estamos necesitando que aunque sea aunque sea ese pago el inicial de 128 mil nosotros decíamos que se dé en tres cuotas porque después va a tener un interés ese pago se va a ir a una ciencia o sea 128 mil en el primer acto si lo pagas de contado después tiene o podés llegar no sé más o menos a qué la cuenta van a ser el que agarre el plan de 24 cuotas van a ser más o menos 10 mil pesos por mes para esas personas que tienen que seguramente yo veo porque pasa otro día porque voy al campo hay generalmente hay algunos propietarios que están construyendo su propia casa entonces otra vez otro destinar otro pago más nosotros creíamos que por ahí habría que tener otro tipo lo acompañamos obviamente que lo acompañamos ¿siempre se le cobró a los vecinos la obra esta? lo que pasa que en general lo que termina pasando es yo busqué antecedentes no hay muchos antecedentes en el cual querés la obra te la hago hay algunos ha pasado con algunas calles ha pasado con algún barrio con algún tema de electricidad pero directamente con la cooperativa porque antes lo que pasaba era le pedía la cooperativa la cooperativa le cobraba al frentista si lo quería ya le decía bueno páguenmelo ahora si lo quería espaciado se iba cobrando como tal las obras públicas todas se pagan el frentista lo paga a vos te llega la cuota la falta eso se paga lo que ahora ahí hablamos de la planificación el vecino lo necesita y el municipio de Socaro y ya lo quiere cobrar eso fue a nosotros lo que nos nos hizo ruido la verdad que tendría que haber sido como el municipio tendría por más a mí que me digan nosotros al vecino se lo advertimos le dijimos no es una respuesta para un municipio y sobre todo para un municipio que dice planificar ahí está la contradicción y la verdad que hay casas que ya están hay casas que están viviendo ya y nosotros nosotros recién hoy estamos por la por el tema de la electricidad entendíamos que el programa debería ser más amplio y haber estado previsto porque de hecho era una situación que debería estar prevista en el presupuesto municipal bueno van a estar visitando los barrios mañana venimos ya de una temática de hace un tiempo nosotros estamos yendo por el tema lo vamos a repetir necesitamos que el vecino se inscribe los subsidios si o si los aumentos van a ser grandes entendemos que están a disposición que lo hagan quien estuvo anotado el año pasado sirve la inscripción igual y el que esté en duda que ingrese sus datos si ingresa sus datos automáticamente sale si estás cargado nosotros te pedimos acá que eso lo hagan la verdad que sin subsidio la luz es probable que se duplique y hasta la triplique y entendemos que los subsidios están a disposición y que nos clavaste un muchillo ¿viste? sí sí bueno ahí tenemos un montón de situaciones que yo siempre entiendo una cosa es la situación de los pueblos del interior y otra cosa es la situación por ejemplo de Capital Federal los barrios de Capital Federal quienes tenemos nuestros chicos en Capital Federal vienen varios como Recoleta Palermo Retiro Centro pagan 300 pesos de luz sí es cierto honestamente y todos saben no es que me pasa a mí le pasa a todos los padres 300, 400 pesos de luz eso está mal son familia en general todos los vecinos son familia caudalada eso son las cosas que el Estado Nacional hace mal y nosotros por eso nosotros entendemos hay que entender hay barrios Puerto Madero no puede tener la subsidiaria ¿a quién le sirve que un departamento de Puerto Madero que vale un millón de dólares le pague 300 pesos de luz hay situaciones que se pueden mejorar y de hecho nosotros la planteamos en el espacio donde tiene que ser y como tiene que ser por eso nosotros entendemos no es lo mismo no hay ninguna familia de Partido Federal que pague 200 luz ni 300 te diría que no debe haber familias que paguen mil pesos de luz no creo ¿entendés? entonces nosotros por eso nosotros hacemos mucho hincapié que acá Sissing se inscriba para los subsidios ¿por qué? porque nosotros entendemos que hay subsidios en parte que están mal dados nosotros entendemos que Puerto Madero Recoleta no puede tener subsidios habrá un me va a decir no vive una señora así hay un caso excepcional bueno que se atienda al caso excepcional de hecho el Estado tiene la herramienta normalmente porque tiene ANCEP que sabe los ingresos que tiene cada persona tiene todas esas cosas eso es fácil de sacar nosotros entendemos por eso nosotros militamos en estos pueblos como lo nuestro el tema del subsidio porque nos parece importante ¿por qué? ¿por qué Ricardo? ¿cómo va a decir me cargaste? sí no, anotate porque seguramente en Barrio Norte hay una familia que no lo merece y lo tiene que no lo merece y lo tiene nosotros entendemos que en el partido de la mayoría de la familia está en condiciones porque uno entiende esto es una cuestión de ingresos y la verdad que nos parecen estas medidas o se deben militar por esta cuestión que yo te digo no está bueno que la gente de Puerto Madero de Recoleta tenga subsidio pero aparte en la proporción que lo tienen porque son 200 estamos hablando de 200 y 300 estoy seguro que algún algún oyente nos va a llamar y decir el mío paga 60 no voy a escuchar ningún solo vecino de que tenga un departamento que pague 800 pesos ya 800 no existe cosa que en realidad no existe así que bueno nosotros lo estamos haciendo casa por casa y la verdad un recibimiento muy bueno la verdad y nos ha acompañado